No sé por qué, pero... Aquí tenemos lo mejor del bazar. Tengo todo lo que necesitas. ¿Te vas contento? Sí. Vale. Vamos a intentar esto. ¿Quién coño me llama asesino? ¿Qué andas haciendo estos días, Aiden? Oye, ¿sabías que en su día hubo gente que grabó audios para cápsulas del tiempo cuando descubrieron que esta mierda nos iba a salpicar a todos? ¿Puedes buscar estos objetos? Sophie, ¿querías verme? He oído hablar de ti. ¿Cosas buenas o malas? Cosas útiles. Las que me hacen creer que vale la pena darte una oportunidad. ¿Qué propones? Ve a ver a uno de los maestros artesanos, Alberto o Vincenzo. Ambos conocen la ubicación de los cristales más puros. Necesito algunos para... cierta transacción. Has comentado cierta transacción. ¿Algo que debas saber? La curiosidad es el primer paso en el camino al infierno, dice Cal. ¿Crees en eso? Creo en no confiar en los extraños. Y eso es lo que eres. Al menos por ahora. Consígueme primero la ubicación de los cristales. Ya veremos qué pasa luego. Esos cristales, ¿qué pasa con ellos? Fueron creados por los bombardeos químicos de la ciudad. Una especie de efecto secundario. La gente cree que la infección se propaga más lentamente si los usas. Sinceramente, no creo que sea así. Pero no hay nada malo en intentarlo. Y por eso son tan importantes para vosotros. Por eso y por muchas otras razones. Son difíciles de conseguir, difíciles de destruir y es fácil obsesionarse con ellos. Porque son preciosos, ¿verdad? Pero lo más importante, son cosas reales y tangibles. Mucho más reales que un trozo de papel y el dinero antiguo. Por eso son tan jodidamente caros. Dijiste que estabas a cargo de la seguridad del bazar. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cualquier pacificador que amenace a nuestra comunidad de gente libre puede contar con que le rompa el cráneo. Por la forma en que Cal habló, parecéis más bien pacifistas. Estamos tratando de derribar las viejas costumbres y dar paso a una nueva era para la humanidad. Es una verdadera revolución. Y toda revolución necesita dos cosas para triunfar. Una ideología y una facción armada que la imponga. Alberto y Vincenzo, cuéntame más sobre ellos. Un dúo de padre e hijo. Alberto, el padre, tiende a enrollarse. Antes de la caída, tenía un taller y montones de dinero. Vincenzo, su hijo, es algo tímido. Ambos son artesanos, muy inteligentes también. De los que pueden hacer un reloj con un chicle usado y un trozo de cuerda. Bien, iré a hablar con uno de esos maestros artesanos. Están en el bazar. Hazlo bien y podremos pensar en darte encargos más grandes. Ok. Gracias por apoyarme. ¡Es un asesino! En su día, tenía un enorme, verdaderamente colosal, un... esto... bueno... un... un taller, papá. ¡Sí! ¡Un taller! ¿Y dónde está ahora? Ahora no estás con él, Alberto. Compras otro sitio y ya verás que nace... Me envía Sophie. Dice que sabes dónde puedo encontrar cristales. Ah, la madre que... ya han mandado a uno de sus putos idiot... ¿A quién te refieres? Ese tipo, su... el hermano de Sophie... ¿Cómo se llamaba ese imbécil? Barney. El nombre de ese imbécil es Barney. Y preguntó lo mismo. Acerca de la zona oscura con los cristales. Me pilla de nuevas. Entonces, ¿dónde queda esa zona oscura? Está a cien... Hostia, pues son más cristalitos de lo que yo pensaba. ¡Cien! Papá, ¿puedo decírselo? Por favor. A cien metros del metro. Verás la señal enorme de una tienda de moda y un molino al otro lado de la calle. Gracias. Me está apuntando mucho. Porque cuando me agobia de hacer misiones, simplemente me voy a cualquier parte y me lia a hostias con todo lo que veo. Chaves. Pero ya dice, yo digo... Este león está como muy callado. Yo en su lugar me largaría antes de que la gente empiece a cabrearse. Ben, ¿y bien? ¿Qué has encontrado? Conozco la ubicación, pero me dijeron que tu hermano ya preguntó por ella. Herman, mira si Barney encendió su radio. Barney, contéstame Barney Joder, así que por eso se ha desconectado Está buscando los cristales por su cuenta Y entorpeciendo el trabajo de nuevo Entiendo que no es la primera vez No, siempre está tratando de probarse a sí mismo La última vez resultó herido No fue hace mucho tiempo tampoco Jodido crío Lo mato, lo mato y punto ¿Por qué te culpas que se saque las castañas del fuego el solo? Escucha, tú mismo lo has dicho Eres nuevo aquí Hay muchas cosas que no sabes Soy responsable de la seguridad aquí Y él es mi hermano Prometí que cuidaría de él ¿Prometiste? ¿A quién? No importa Le daré una patada en el culo a Barney cuando vuelva ¿Cómo resultó herido Barney? No quiso decírmelo Me imagino que los pacificadores lo trincaron Tu hermano te esconde cosas Eso no es asunto tuyo Barney, contéstame Me cago en todo Si fue a una zona oscura en su estado Está acabado Puedo intentar localizarlo ¿Tú? He estado antes en una zona oscura En el hospital S.A.I. ¿El hospital St. Joseph? ¿En serio? Si lo salvas No lo lamentarás Ve De inmediato Tienes que encontrarlo antes del amanecer Haré lo que pueda Yo sé que me lo creo Yo sé que me lo puedo llegar a creer ¿Aquí no hay una zona para dormir? Tío ¿Lo sabes? ¿Dónde? Centro Hay que subir por la rampa Aquí, vale Es que en la base de los pacis Te lo juro, no lo encontré ¿Y qué hiciste? La tarjeta me pareció correcta La tarjeta me pareció correcta La tarjeta me pareció correcta ¿Y qué crees que haga yo contra eso? ¿Los van? Tal es Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque creo que a este pago no le afecta... ni nada. ¡Gracias! 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 No puedo contra esto. O sea, literalmente no puedo. Sí, sí, o sea... ¡Gracias! ¡Ah, no me quedan curas! Vale. Sí, sí, o sea, el otro lo tiró a los pinchos. O sea, en plan... Lo encendió en llamas y el... 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 El zombi hizo a los pinchos... ...yoy... 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 8 capítulos 9 capítulos ¿Hola? ¿Otra vez tú? ¿Cómo has encontrado mi entrada secreta? ¿Llamas secreto a eso? Se supone que lo era, pero se te ha acabado la suerte, colega. Sigo sin saber nada de nada. Me manda Dodger. ¿Dodger? ¿Qué? Me dijo que te dijera sayonara. ¿Te vale? Vale. ¡Mierda! Tendrías que haber empezado por ahí. Dodger pregunta por el pedido. Ya imagino. ¿Ves esto? Tengo la pierna rota. Por eso no tengo el encargo de Dodger. ¿Necesitas ayuda? Nah. Espera, no se lo digas. Si se entera de que he metido la pata, estoy bien jodido. ¿Qué le digo entonces? No importa. Le importará una mierda. Pensará que lo estoy estafando. ¡Hey! ¿Podrías ir por mí? Mira en la zona de almacenamiento que hay en un aparcamiento subterráneo, en St. Joseph Street. Atraviesa la valla que hay justo delante del prostíbulo. Entra en el edificio y baja por el hueco del ascensor. ¡Guau! Para el carro. Antes de nada, si hago esto por ti, ¿qué estoy buscando? Contenedores del S.A. y según el rumor que le llegó a Dodger, había una instalación militar que...